¿Qué es la Corte Constitucional? Técnicamente no cambia nada. Las mujeres siguen teniendo los mismos derechos, los lineamientos de cómo se deben prestar esos servicios siguen siendo los mismos porque esos vienen directamente de la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Lo que hacía el decreto era recoger esos lineamientos y ponerlos todos en un mismo lugar y traducirlos al lenguaje que usan los prestadores de servicios de salud para que ellos entendieran cuáles eran sus obligaciones. Por lo tanto, desde el punto de vista estrictamente jurídico no cambia nada. Lo que cambia es la incertidumbre y la desinformación en la que quedan los prestadores de servicio y las consecuencias que eso tiene obviamente para las mujeres que intentan solicitar un aborto en alguna de las tres causas que la Corte reconoce. En este momento la mujer puede acudir a su EPS o a cualquier EPS y están obligadas todas a prestar el servicio. De acuerdo con la Corte Constitucional, todas las EPS e EPS tienen la obligación de tener el servicio disponible y de tener suficientes profesionales que no sean objetores de conciencia y que estén entrenados para poder prestar este servicio. En todo el territorio nacional y en todos los niveles de complejidad del sistema de salud. El decreto fue suspendido en octubre de 2009 y fue anulado esta semana. La demanda que se presentó fue una demanda de nulidad porque el ministerio no podía regular una sentencia de la Corte Constitucional. Esto es un error de forma solamente si el decreto hubiera dicho que lo que se estaba regulando era el servicio de aborto reconocido por la Corte Constitucional en la sentencia C-355 dentro del marco legal de la ley 100 no hubiera habido ningún problema. Pero la falta de referencia al marco legal de la ley 100 fue el error formal que llevó a la anulidad del decreto.